También tenemos ahí pan y otro tipo de producto que se le va a dar en este panificador que estaba ya en mal estado. Utensilios muy viejos que vemos aquí de metal y incluso de madera, ¿no? Sí, sí, es así que la normativa municipal nos faculta de comisar todo este tipo de utensilios que están en mal estado. Y obviamente prevenimos y recomendamos a las microempresas, empresas que se dediquen a esta labor de elaborar panetones que lo hagan pues con todas las normas de inocuidad e higiene, ¿no?, que corresponden. Aquí vemos un panetón, este panetón está aquí y se ha hecho con estos utensilios que están en muy mal estado. Este panetón hemos encontrado ahí en los depósitos de este horno de panificación. Nos han indicado que son restos, saldos de la gestión anterior. Sin embargo, ellos debían haber destruido este tipo de productos que ya están en mal estado, están comodos incluso. Pero obviamente es una labor preventiva que estamos haciendo ahora y recomendamos a la ciudadanía, tanto a los consumidores como a los microempresarios, empresarios que hagan el trabajo con bastante inocuidad e higiene como corresponde. Le agradezco mayor. Este es el informe aquí desde la Intendencia Municipal.